Buenas tardes, Panamá. Y es que se mantienen esas reacciones en cuanto a esa propuesta que dio a conocer ya hace varios meses el alcalde de la comuna capitalina, José Luis Fábrega, en cuanto a esos trabajos de la cinta costera en donde se daría esa recuperación de la bahía de Panamá. Cabe destacar que conversamos más temprano con la vicealcaldesa, Ayúdeme Ana, quien destacó que avanza estos trabajos. Pero escuchemos de inmediato las declaraciones que brindara a Nex Noticias. Está en la fase de hacer la nota para solicitarle al Consejo Municipal los permisos para hacer el estudio de impacto ambiental. Todo esto lo debemos hacer en coordinación con el Consejo Municipal, con todos los permisos y requerimientos legales que se necesiten para llevar a cabo este gran proyecto, que es una ilusión de todos los panameños el poder bañarnos en la playa como lo hicieron nuestros bisabuelos. ¿Cómo cuánto tiempo puede llevar todo esto? ¿Para qué arranque? Claro, sí. Bueno, depende. Una vez se hagan todos los estudios de impacto ambiental, los permisos, los pliegos de cargo, hay que subir el concurso, la licitación y entrar en todo el proceso. Una vez ya se adjudique, el señor alcalde ha manifestado que puede tomar alrededor de 30 meses o un poco más. El tema del mantenimiento ha sido uno de los temas que ha generado reacciones, mencionan que va a ser algo muy costoso. Bueno, todo eso está calculado para que sea un proyecto autosostenible, que igualmente vaya acompañado con campañas para que los panameños cuidemos nuestras playas. Nosotros desde ya estamos trabajando con la autoridad de aseo para ir a los barrios y muchas organizaciones como Marea Verde, las juntas comunales. Es importante mencionar, compañeros y también a todos los televidentes, que la primera fase es la recuperación de la playa de Calidonia y en la segunda fase la de Bellavista. El proyecto comprende la construcción de restaurantes que serán concesionados a manera de recuperar la inversión. Otro punto a destacar es que el proyecto tendrá un costo de 120 millones. También la alcaldía está sacando a licitación el estudio de impacto ambiental y el plan es concluir la obra antes del 2022. Pero más detalles nosotros se los estaremos brindando en el noticiero estelar. Informo Ginel Cedeño, Next Noticias.